Bueno, buenas tardes a toda la comunidad de asociados. En esta ocasión, bueno, me está acompañando aquí a quien le agradecemos la presencia, que es el doctor Hugo Greco, encargado, o mejor dicho, es dueño de la empresa Clisa, a quien la cooperativa Mariano Moreno justamente contrata para prestar el servicio de asistencia solidario en cuanto a lo que es el servicio de ambulancia. La intención es un poco poner en conocimiento de la comunidad, en realidad, más que nada aclarar algunas cuestiones de lo que es el contrato que históricamente ha tenido la cooperativa con Clisa, algunos puntos que a veces está bueno ir recordando cada tanto porque generan algún tipo de consultas entre los asociados, así que bueno, por eso justamente lo convocamos al doctor para charlar de los alcances del servicio. Bueno, buenas tardes. Antes de ir a ver los alcances del servicio, me gustaría decir que el año que viene cumplimos 25 años de estar acá, fue una inquietud de la clínica, de los cuales nosotros somos socios, yo actualmente soy el director médico y el presidente del directorio, y creo que es una empresa que para cualquier empresa 25 años en sociedad, en una ciudad, es realmente creo que todo un éxito. Con respecto a las inquietudes de la gente, el contrato es el mismo desde hace en estos momentos 24 más 8, 32 años, no se cambió absolutamente nada. Quizás por algunas cosas que se ha visto, que han salido, nosotros queremos ser muy claro en esto, cuando uno habla de paciente ambulatorio, que por ahí no hace ese traslado, es aquella persona, como no han dicho, pasame a buscar por la cancha de bocha, y me llevan a hacer una placa. Cualquier persona que esté, ya sea añosa o no añosa, que esté imposibilitada, que esté en su casa, nosotros los traslados los hemos hecho siempre. Lo mismo que con las enfermedades infectocontagiosas. Nosotros lo que pedimos es que cuando haya un pedido de ese tipo de enfermedades, nos tienen que traer absolutamente todo, porque tenemos que proteger a nuestra gente. Nosotros no podemos poner un paciente con una enfermedad infectocontagiosa y no saberlo. Y creo que la prueba la dimos con el COVID. Nosotros, durante la mayor problemática que hubo con el COVID, acá en 9 de julio se trasladaron, se deben haber hecho mil traslados, donde se usaron todo el equipo de protección y a la gente se la llevó, inclusive a otras partes fuera de 9 de julio. Una de las cosas que siempre se trata de hacer, y a veces ponemos los contratos, llegamos a un acuerdo con la cooperativa, es que no se haga mal uso. Y en mal uso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos son atenciones, o sea, nosotros vamos a atender al domicilio, son urgencias, son emergencias. Lo que a veces pasa es que esto se malusa, el código verde que nosotros le llamamos, que es una simple gripe donde la gente puede ir al hospital, puede ir a la clínica, puede ir a cualquier lado, y a veces por comodidad pretende usar la emergencia que tiene una... o sea, puede hacer determinadas cosas, pero no es infinita, porque si yo voy a un lugar donde hay una gripe, o donde hay una persona que estuvo al sol y tiene un poco de fiebre, eso me está sacando a veces la ambulancia o el médico para hacer un accidente o para ir a atender un paro. O sea, nosotros hacemos de lo que se necesita, lo hemos demostrado en todos estos años que hemos hecho todo. Entonces, creo que la gente, lo importante es que se quede tranquilo, que el servicio de Eclisa es el mismo, lo vuelvo a repetir, de que estamos nosotros hace 24 años, que del primer día. Bueno, creo que la aclaración está más que dada, también me parecía importante recalcar que si bien el contrato es el mismo, en su momento hay cosas que no se contemplaron, como por ejemplo los accidentes en la vía pública y que Eclisa se hace cargo continuamente. Eso es en realidad algo que es bueno que la gente lo valore y que sepa que es una buena voluntad del servicio porque en realidad no es la finalidad del servicio en sí que se tuvo en mira cuando se lo contrató por primera vez. Es un servicio de emergencias médicas, pero la emergencia en la vía pública, imagínense que en definitiva se termina atendiendo muchas veces, lo cual es lógico, a personas que ni siquiera están asociadas al servicio. Entonces creo que eso es algo para valorar y justamente lo que mencionaba el doctor en cuanto a lo que es la problemática de las personas que a veces llaman cuando pretenden que se haga un traslado que perfectamente lo pueden hacer por sus propios medios, no es una cuestión caprichosa, sino que también es lógico. Si toda la comunidad pretende lo mismo, no habría ni siquiera ambulancias o médicos que alcancen a cubrir esa coyuntura. Entonces es como todo, hay que tratar de darle el uso adecuado y para el cual fue establecido. Así que bueno, en realidad nos despedimos un poco con esta aclaración y que esperamos que sirva para toda la gente.